El liberalismo y la idea, en última instancia, que se haya detrás de todo ello para aunar todas las doctrinas aparentemente enemigas, como es las concepciones democráticas, liberales, en todas sus posibilidades económicas, etc. Y las doctrinas totalitarias o de tendencia totalitaria, que incluyen desde los fascismos al nazismo y al comunismo y al socialismo, todas esas cosas proceden del mismo origen. Lo ha explicado muy bien la doctora Escolar. Entonces, pues eso ya no lo voy a repetir. Es un fondo común, es un fondo común a todos ellos. Es un fondo común que no está dispuesto a retroceder porque hay algo que no está dispuesto a admitir. Estará dispuesto a hacer un sistema tras sistema, pero sin una cosa, que es el sometimiento a ley alguna ajena a la voluntad del hombre. A la voluntad sin entendimiento. Es decir, a la voluntad que prescinde de nuestro conocimiento natural del mundo y del conocimiento sobrenatural que la gracia de Dios puede hacernos perfeccionar mucho ese conocimiento natural del mundo. Quieren prescindir de reglas que no sean de la moral que no proceda de la propuesta de organizaciones políticas que no salgan de la propia voluntad, en última instancia del pacto, en última instancia de la voluntad común o de la voluntad popular. Si no sale de ahí, no hay nada que puedan admitirlo. Es un non serviam, un non serviré. Lo ha dicho con palabras similares la profesora Escolano.